Ya son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Saludamos a esta hora al profesor Cabrera. Profe, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días a los amigos oyentes de la típica y de Panamá en directo. Hoy, martes, tres de octubre de dos mil veintitrés. Treinta y cuatro años. Como dijo Flor Altamiranda, una fecha que está escrita en la historia de la lucha, en la historia de la lucha contra la dictadura más o menos, porque es que fue un intento de golpe contra Noriega, pero por parte de los propios militares, no por parte del movimiento civilista, pero que claro que era una expectativa hasta donde hubieran podido llegar. Eso fue tres de octubre del año ochenta y nueve. Y después, eso trajo como consecuencia la conocida masacre de Albrook. Correcto, ese mismo día. Donde fusilaron a un grupo de oficiales que estuvieron en la intentona. Otros fueron mandados a cárceles en distintos puntos del país, torturados y cuanta cosa, pero... Lo grave aquí fue la masacre de Albrook, que fue un caso que llevó adelante el Ministerio Público y que lo llevaron hasta juicio. Y en el caso de los que quedaron detenidos en Coiba, ¿a esos los salvó la invasión, profesor? A unos los acabó la invasión. A los que estaban detenidos en Coiba, ¿los salvó? Lo salvó. A ellos junto con los civilistas que para ese momento estaban presos. Correcto. Que producto de la invasión, pues lograron salir de las distintas cárceles en donde estaban. Pero sí, es un día que está marcado en el calendario de la historia de este país. Es un signo de interrogación, ¿no? Porque al final, como hubo un aborto a la intentona, no se supo qué pudo haber pasado. Si hubiese sido para desmantelar la dictadura, cosas que algunos dudaban. O si hubiese sido para mantener la dictadura, pero con otro nombre. O sea, es un signo de interrogación porque no pasó. Y entre otras cosas, las cosas de la vida. A mí no me gusta el tema. No me gusta el tema por razones obvias porque, como ustedes saben, yo tengo un altísimo respeto por la vida del ser humano. Lo cierto es que al Giroldi, respetarle la vida a Noriega, pues eso hizo que los oficiales leales a Noriega, pues se aglutinaran, se amalgamaran y contrarrestaran en el intento. Probablemente, si no le hubiera perdonado la vida, a lo mejor otra hubiera sido la historia. ¿En qué dirección vaya usted a saber? Pero le perdonó la vida. Habiéndolo tenido ahí, según cuentan algunos, porque esta es la otra parte de la historia, Flor, porque es que también hay una homerta entre los militares. Algunos ya se están muriendo por razones naturales del tiempo y se están llevando a la tumba secretos que no se sabe qué pasó, qué no pasó, quién dijo qué cosa. Ellos tienen sus distintos grupos, ¿no? Pero lo que sí es una característica común es que tienen una homerta. Nadie habla de nada de lo ocurrido, ni en marzo, que fue otro intento, ni en octubre, ni en varios de los hechos. Por ejemplo, el tema de Espadafora, la cabeza... Nadie de los que eran parte del régimen. No, pero fíjense que incluso los que fueron a dar a la cárcel, los que fueron torturados, tampoco hablan, dan muchos detalles. Observe eso. Por ejemplo, hay que... Y digo, hay que recordar porque yo era un consumidor del programa Todo por la Patria. ¿Se acuerda que pasaba todos los domingos? Yo consumía todos los domingos, todo por la patria, porque era una forma de saber por dónde andaban los militares, en qué andaban. Pero yo me acuerdo perfectamente bien del matrimonio múltiple en una capilla que había ahí en Cuartel Central y en donde Giroldi se casó con su esposa. Allí, además de otros oficiales. Y que Noriega fue el padrino. Resulta que Giroldi fue el mismo que lideraba el golpe de Tres Arturo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si había una relación, no sé. Bueno, ¿se dieron cuenta de que las cosas no estaban bien y que el señor no estaba actuando de la forma correcta? Ah, no, eso sí está clarísimo, Flor. Había que hacer algo. Yo tengo que traer aquí a Daniel para que cuente, sobre todo, la historia de la proclama. Había, sí, la proclama la idea exitosa. Y ahí hay un signo de interrogación, ¿no? Porque sí parece que algunos oficiales ya advertían que, oye, esto no va bien, esto no va bien. Ya mucha gente en la calle, mucha gente protestando. Estaba el hecho cierto de la penetración del narcotráfico en las Fuerzas de Defensa Social. Bueno, estaba penetrado por su líder, el propio Noriega, ¿no? Así que para los que nos escuchan y son más jóvenes, ya saben. Melisa, buenos días, ya saben. Bueno, esto terminó en la invasión. Un día como hoy, 3 de octubre, pero en el 89. Aprendiendo de historia, ¿no? Aquí en Panamá. Un grupo de militares trataba de dar un golpe a Noriega. Y siempre es bueno, como usted comentaba, que naturalmente ya se están yendo, pero hubiese sido bueno conocer parte de las historias. No sé si recuerdan cuando conversamos en 5 a las 5 con Rubén Darío Paredes. Sí, claro. No muchos están a favor o están de acuerdo con las cosas que se realizó en la época, pero fue muy interesante conocer su lado de los hechos y saber cómo sucedieron las situaciones. Siempre es bueno conocer. Pero ellos tienen una ley de silencio curioso, curiosísimo. Una ley de silencio que nadie dice nada, nada. Pero bueno, está marcado en el calendario de la historia del 3 de octubre del 89. Por lo demás, la mañana radiante, algunas nubecitas por allí. Saludrosa también. Oye, la clase de calor de ayer era brutal. Horrible. Ah, con aire acondicionado yo iba sudando. Señor Gonzalo, ¿qué es su vida? No, bien. Muy buenos días a usted. Tranquilo. Tranquilo. Como el país, así es. Una tranquilidad. Una tranquilidad. Como debe ser, como el país. Tranquilo. Como el país. Flor, le tengo una historia para que Gonzalo le deje esta. Creo que los venezolanos creo que dicen pichirre. Sí. Para que Gonzalo le deje decir tacaña y pichirre. Tacaña porque yo busco la economía. Ayer, ayer, Flor, al señor Gonzalo le agarraron. Usted sabe cuando el bateador batea. No, cuando batea de fly, no. Lo agarraron robándose la segunda. Uy, uy, uy. Lo agarraron robándose la segunda, Flor. Porque él, que es el especialista nuestro en asuntos internacionales, se le olvida que hay gente en todas partes del mundo que nos ve. Y nos escucha. Ay, papá. Y que lo vea él y que lo escucha. Dios santo. Yo sí me he reído con esa historia. Cuente, cuente. ¿Qué dijeron? A ver. Como ustedes se pueden imaginar, Flor, hay N cantidad de panameños. No tantos como colombianos en Panamá, pero hay N cantidad de panameños en Colombia. Además, muy particularmente, funcionarios panameños en la Embajada de Colombia. Que nos escuchan y nos ven a nosotros aquí. Pero que como están en Colombia, también ven y escuchan allá. Que si caracol, que la W, que Blue Radio. Y entonces ven al señor González en Blue Radio. ¿Usted puede creer en el señor González lo que hizo? Se le fue el audio. Dice que el internet de Panamá es muy malo. Sí. Es verdad. González, no seas tan descarado. ¿Cómo vas a decir eso? ¿El internet de Panamá no es malo? ¿Cómo vas a decir que el problema que tenías era de internet, si no era de internet? Era el micrófono. No, no, no. Era el micrófono. Ahí está, Flor. Ahí está. Y eso fue lo que me dijo el señor. Profesor, yo los veo a ustedes todos los días. Y sabe que el señor González tiene un problema del micrófono. Que no venga con su historia de internet malo de Panamá. Ahora, ahora, el internet en Panamá es malo. Voy a explicar. No, no, pero si no. Pero. Mira, ahí está. Ahí está. Pero si no hacía el internet, si no hacía el video. No, 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 no. A ver, ahí está. Le parece que la explicación es técnica. La forma en como yo me conecto con Panamá en directo es diferente a la como yo me conecto en Colombia. Y el tema de la red es complicado. Entonces, lo que yo sí dije es que como estamos sumidos en un duopolio en este país que nos ata a dos empresas, la calidad del internet en Panamá es malo y estamos atados a dos empresas. El panameño que estaba en la embajada dijo, a él no se le fue el video y el video estaba tan impecable como eso. Así que no era internet. Bueno, está bien, no era internet. Porque cuando tú tienes ese problema en internet se te va el video y se te va el audio. No es que se te va el audio, se te va el otro. Ahora no se te va a defender las empresas. No, yo lo que digo. Que se fue la señal de radio ahorita. Verifique por allá. Barbaridad. Yo creo que digo para que usted sepa que lo ven aquí y lo ven allá. Yo sé. Pero Gonzalo, pero Gonzalo, eres un pichirri. ¿Cómo es pichirri? Pichirri. 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 ¿Por qué? Oye, compra un... No, después que el panameño... A ella le dije, mire, ve, consígueme el celular de la Camila esta, que es la jefa de él. Que vamos a hacer entre los dos, vamos a hacer un yap y le vamos a mandar el micrófono. Ya, pero te lo voy a pagar. Qué barbaridad. No, 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 no se trata de eso. Fue el internet, fue el internet, pero fue el internet. Pero te creo, Gonzalo, pero también tu micrófono es un desastre. El micrófono, mi micrófono es un desastre, pero hay que decir que el internet con lo cual yo trabajo es malo, es lento, se cae. Ojo, y no me pasa a mí aquí. Flor, ayer tuve cinco fluctuaciones en uno de los negocios. Sí, eso es todo el día, eso es todo el día. Oiga, acá te dice, mira, Gonzalo, te salvaste. Dice que en Chiriquí van a hacer una microfotón para tu micrófono. No, pero es que la gente se le olvida, al señor Gonzalo se le olvida que a él lo ven aquí, afuera de Panamá también. Tanto aquí como allá en Blue Radio. Y entonces la gente da seguimiento. Dice que avisa donde es el yap. La gente da seguimiento a lo que uno hace y lo que uno dice. A mí nunca se me olvida, Flor, el día, ¿se acuerda que teníamos a los amigos de café robusta? Correcto. Y yo dije, a mí me han dicho, los tomadores de café, que es muy buen café. Dije, me han dicho. De una vez me escribí, ¿cómo tú sabes si tú no tomas café? Porque la gente le da seguimiento a uno aquí. Yo no dije que yo tomo café, ni he dicho que es bueno. He dicho que, ¿quiénes toman café? Me dicen, ahora va a decir que el internet. ¿Se salió? ¿Se salió? ¿O lo sacó Tigo? ¿Para qué se habla? ¿Para qué siga hablando? Pero lo del internet, no sé, en Panamá de verdad es terrible. Un gran abrazo, ¿no? O sea, me acabo de quedarse en internet, ¿no? Saludos a la gente de Tigo. No, pero fíjense que el oyente, Gonzalo, uno, para que uno se cuente cómo están pendientes los oyentes de lo que uno hace y lo que uno dice. Entonces, primer elemento, más allá de los ojos. Segundo, el señor dice, no, yo no puedo estar de acuerdo con lo que él dice del internet porque el video quedó impecable al aire. Pero es su percepción. Ese fue el audio, no el video. Es su percepción. Es su percepción. Es su percepción. Bueno, yo lo que le estoy diciendo es que el internet en Panamá es malo. Y le voy a decir algo, Flor. Yo, yo soy la persona que digo, yo no gasto mi tiempo porque mi tiempo vale mucho más que una llamada telefónica para que me repongan y me devuelvan 10 dólares. Mi tiempo vale mucho más que eso. Pero eso no quiere decir que no puedo opinar que el internet es malo. Es malo. A lo panameño del barrio, eres un pilinqui. Pilinqui. No, yo pago lo que cuesta, pues. Yo lo pago refunfuñando y cada vez pongo, eliminé todo ese poco de canales que no veo. Quita ese poco de cosas que uno no ve y le están cobrando de más. Y pago internet, pero es terrible. O sea, ponga, vamos a ponerlo así. Yo se lo decía. En Venezuela ya están mostrando el 5G, ¿no? En Venezuela. Y nosotros aquí todavía. Mire, Venezuela, ¿dónde hay tantos problemas? Pero seguramente en Venezuela usaron equipos Huawei. Seguramente. Seguramente. Y aquí, Flor, no iba a venir el director de ACEPA. ¿Ahora qué? Mañana. Ah, mañana. Porque es una pregunta de rigor. O sea, ¿qué más? Ojalá fuera nada más Venezuela. Yo aquí a veces que me pongo a ver béisbol dominicano y anuncian su 5G. Ah, no. En la dominicana está establecida hace rato y entre ni ahí todo. Pero no en todo el territorio. No, en algunas zonas. En algunas zonas. En Uruguay también hay 5G. En Costa Rica también estaban anunciadas. En Guatemala. Y en Panamá ni hablamos. En Panamá ni hablamos del tema. No es que va a llegar ni hablamos del tema. Ay, Gonzalo. Dice que en la calle te dirían eres un perrón. ¿Pero qué es eso? Ay, ¿cómo que qué es eso, Gonzalo? Tú no vives en Panamá. Perrón. Es un término muy utilizado. Cuando la gente es así, pues, pilinqui. Es que yo no soy pilinqui. O sea, yo pago. Yo no me... O sea, mire la diferencia, Flor. Yo sé que el servicio es malo. No. Es malo. De baja calidad. Lamentablemente no puedo hacer más porque hay un duopolio. Entonces, como hay un duopolio, sí. Hay otras empresas que ofrecen internet, pero esas empresas no llegan a donde estoy yo. Pero lo... Pago lo que cuesta. Claro. Yo no gasto tiempo llamando. Eso es lo que cuesta el mal servicio. Pero ¿dónde está? ¿En METETI? No. ¿Para dónde está usted en METETI? No, pero usted... No, en San Francisco. Por eso es que en San Francisco, ¿quién no llega, por amor a Dios? Bueno, está bien. Lo que usted tiene que hacer es hablar con sus condóminos y buscar una de las empresas que le ponga fibra óptica en el edificio. Ahora yo tengo que generar una reunión de... Claro, porque usted vive en un apartamento y no le va a ir a fibra óptica a usted solito. Por eso le digo. Se lo lleva en el edificio. Yo estoy muy ocupado para hacer esa gestión. Ah, bueno, entonces no sé qué. Profe, lo correcto es que si le cobran a uno, que no es barato el cable, el servicio de cable a internet, entonces, oiga, brinden un buen servicio. En San Carlos, a mí a cada rato me llegan reportes diciéndome que disculpe porque no hay servicio, no sé qué, ya estamos reparando. Bueno, entonces... Yo me la paso un mes que no voy, pago servicios y que encima no... No hay. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre Flor y mi persona es que Flor, bueno, va, levanta el teléfono, está 30 minutos esperando que el operador la atienda para cobrar 10 dólares. A mí me importa, pero ya lo hago, pero ya descubrí que lo puedo hacer por WhatsApp y también por ahí me pongo a reclamarle. Así me resten 2, 3 dólares, pero no se van a quedar con mi plata porque lo que más me molesta es que el servicio es caro y hay que pagárselo por adelantado. O sea que si el servicio es malo en el resto del mes, bueno, pues te quedaste con tu servicio mal. No, no, no. ¿Y quién nos defiende? Fatal. Yo, además, por eso te invidimos junto a Poles y es mi queja. Un gran abrazo al funcionario de la Embajada de Bogotá. De Panamá en Bogotá. Gran abrazo. Y ahora no voy a regañar al señor. Ha sido un servicio social. Ha sido un servicio social. Regresando al tema histórico, dice un oyente. Noriega le daba de comer con la mano a Girolde. Bueno, eso es una exageración. Era padrino, fue padrino de su boda. Era padrino de boda. Girolde era mayor, si mal no recuerdo. Sí, el mayor Moisés Girolde. A él lo acribillaron en tinajitas, entiendo. Lo movieron de un lado para otro. ¿Y quién jaló el gatillo? Nadie nunca se sabe. Por eso digo que hay una ley de silencio. Bueno, ahí fue a juicio. Ellos lo saben. Un alto oficial. Que no me acuerdo cómo es que se llama. Ellos allá adentro sabían quién era quién. Y quién jalaba los gatillos, etcétera. Y quién daba la orden. Pero prefiero... Es una historia que cada vez que escucho a Daniel, él es el que la tiene que contar. Porque se sabe nombres, detalles de cada uno de los casos. Entonces, yo ahorita ni me acuerdo cómo se llama el alto oficial al que acusaron de esto. Pero que al final parece que no fue. Como que él ya estaba muerto cuando lo mandaron a disparar. De ese caso, también nos podría hablar nuestro amigo Juan Antonio Tejada, que para esos días era fiscal, creo que era fiscal primero superior en el Ministerio Público. Y amenazas recibió. De parte, con seguridad de parte de miembros de la Fuerza de Defensa. Lo que era la Fuerza de Defensa. Amenazas y amenazas que no eran relajos. Porque él, como fiscal, tuvo que investigar ese caso de la masacre de 3 de octubre. E ir ubicando nombres. Para ponerles el dedo acusador de la justicia. No, no, no. Es que tampoco el asunto es color de rosa. Tampoco el asunto es color de rosa. Pero bueno. Por lo demás, tranquilidad total. El panorama político-electoral sigue calentándose. Hoy apenas 3 de octubre. Como le decía ayer a una empresa, de aquí al 30 todavía van a pasar muchas cosas más. Pero muchas cosas más. Desde el punto de vista político. Uno de los temas que le apasiona al señor Gonzalo tiene que ver con las alcaldías. Porque parece que el panameñismo nuevamente tiene problemas porque por ejemplo hay quienes están aspirando a que haya un solo candidato de oposición a la alcaldía de Colón. Pero ahora el panameñismo dijo ah, yo no puedo ayudar en eso porque el candidato de Colón del panameñismo fue a primarias. Y entonces ella le empieza a decir oye, pero espérate pero es que tú no te lo puedes comer todo. Tú no te lo puedes comer todo. Tú tienes que dar espacio para los demás. Las alianzas se hacen así. Se hacen así. Ganando en un lado y perdiendo en otro. Y es por eso le digo que esto apenas está comenzando. Pero José Isabel Landon fue a primarias. Aunque no tenía... Y él hizo congreso y el congreso aprobó la declinación y aprobó la nueva postulación. Pero esas primarias le sirvieron... Claro, él no tuvo un contrincante por eso. Claro, pero le sirvieron para sentir que tiene fortaleza dentro del partido. Para medirse, claro. Por la cantidad de personas que fueron a ponerle el gancho allí aunque él era el único candidato, ¿no? No, yo iba a movilizar el partido y todo lo demás, ¿no? Además, eso les ayudó a eso. A aceitar la maquinaria. Pero ahora vienen momentos un poco más escabrosos. Una cosa es hablar de alianza y otra cosa es armar la alianza. Créanme que es un proceso complicado. Es un proceso complicado porque, repito, yo te voy a ceder acá pero tú tienes que ceder allá. Cuidado. Si no, no tiene gracia esto. No te digas que cada uno va por su lado y si cada uno va por su lado ya sabemos lo que puede pasar. Por ejemplo, una alcaldía que se va a poner bien interesante en cuanto a lo que pueda ocurrir, si es que ocurre, va a ser la alcaldía de Colón. Yo digo, yo opino, yo opino que a Dios en Esgalván, en Colón, le robaron la alcaldía de Colón. Yo opino eso. Yo no, a Flor Armos no se va a acordar, pero yo, en aquel momento estuvimos bien pendientes porque cuando empezó el escrutinio yo empecé a ver que Dios en Esgalván iba punteando en los resultados. Y de pronto, por arte, obra y magia, de Virli Virloque te dan la vuelta. En mi opinión, a Dios en Esgalván se la robaron. ¡Ay, Dios! Dejé estar hablando con nosotros porque tenemos un lío. ¿Qué es eso? ¿Lío con quién? Eso fue sonado. Eso fue muy difícil. Eso fue un evento Dios en Esgalván hasta puso una fianza de 10.000 dólares. Eso fue un tema lo que a ustedes en Flor no se acuerda ahora. Yo me acuerdo del evento. Lo que pasa es que usted lo hace, lo asegura. Porque no había forma lógica de lo que ocurrió. Ahora, yo no estoy diciendo quién la robó. Yo no estoy diciendo quién porque no lo sé. Lo que sí sé, fíjense lo que le voy a decir. Lo que sí sé es que posteriormente el Tribunal Electoral vota, votado al director, no sé si le llaman provincial o regional del Tribunal Electoral. Lo votaron. ¿Y sabe qué pasa ahora? Lo volvieron a contratar. ¿Ah? Después de la feria y después que Dios le agarró puso su fianza y obligó a que investigaran y si se encontraron situaciones, votan al director del Tribunal Electoral en Colón. Y el señor lo han restituido. Explíqueme esa historia. Esa alcaldía puede dar problemas. Podemos seguir hablando de alcaldía. Pero no hay que generar y no hay que generar y centrar las bases de que hubo robo de una elección allí, ¿no? Lo digo porque eso, ojo, puede generar sosobre, preocupación a nivel nacional. Pero si es que se la robaron, ¿cómo quieres que te le explica? ¿En qué otra palabra quieres que te utilice? Le robaron la elección. A Dios en el alba, le robaron la elección de la alcaldía de Colón. O sea, el Tribunal Electoral fue artífice de un robo de elección. No, señor, porque el Tribunal Electoral no cuenta votos. Cuenta votos a la Junta de Scrutinio. Sí, pero el Tribunal Electoral es que levanta la mano, ¿no? Señor, el Tribunal Electoral no le levanta la mano a nadie. La Junta de Scrutinio es la que proclama. No me enrede al público porque esa es una percepción sumamente equivocada y como el panameño no entiende los sistemas, dice eso. Si es así. Es que el Tribunal Electoral no... Si es así, ¿por qué despidieron a la persona en el funcionario? No, porque todo parece indicar que... Póngale tres puntos y yo no se lo voy a decir porque yo no lo voy a salir a probar aquí. ¿Qué pasa? No, pero a ver, si el Tribunal Electoral no tiene nada que ver con esto, si es un ente externo a la situación, ¿por qué despidieron por el funcionario? Eso no se lo voy a explicar aquí. Eso no se lo voy a explicar aquí. Pero nuevamente, deje de enredarme a la gente que por eso que el panameño anda enredado. ¿Y cuál es el funcionamiento del Tribunal Electoral? Escuche, escuche cómo es esta historia. Bueno, que ya Camila se nos quiere que hable, así que ya, vamos. Gracias, dos minutos informativos. Adiós. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Ya son las siete con tres minutos en la mañana. Y cientos de personas participaron la tarde de ayer en una marcha para rechazar el nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. En la actividad se apreciaba principalmente a obreros de la construcción, maestros y también estudiantes. Abajo, el contrato minero, abajo, era una de las consignas de esta manifestación que partió desde el Parque Porras, Ciudad de Panamá y llegó hasta la sede de la Asamblea Nacional. Clima. Buenos días a todos. Mucha atención con las mareas altas y su coincidencia con las lluvias esta tarde. A las seis y dieciséis minutos de la mañana tuvimos la primera marea en el Pacífico de diecisiete punto seis pies. La segunda, a las seis y cuarenta y cuatro minutos de la tarde, se espera de dieciséis punto tres pies de altura. En el Caribe, a las cinco y doce minutos de la madrugada tuvimos la primera marea de cero punto cinco pies y a las cuatro y dos minutos de la tarde, uno punto tres pies de altura. Desde las seis y seis minutos de la mañana salió el sol, se estará ocultando a las seis y ocho minutos de la noche. Estamos en cuarto menguante y la luna saldrá esta noche a las nueve y cincuenta minutos, ocultándose a las diez y cincuenta y cuatro minutos de la mañana del miércoles. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Que tengan un excelente día. Costa Atlántica. Buenos días. El cuerpo de bomberos de Colón logró atender rápidamente un incendio que se mantenía dentro de las empresas Euromil Zona Libre, Elite Brand S.A., dos bodegas ubicadas dentro del casco principal del comercio mundial. Los bomberos atendieron la alarma a eso de las dos y treinta y para las cuatro y cuarenta y cinco la situación se había controlado. El incendio se mantuvo confinado gracias a la pericia de las unidades bomberiles no pasó a otras empresas. Por eso llamó poderosamente la atención que no hubiese tanto humo observándose en la ciudad de Colón. Hace unos minutos uno de los encargados de los bomberos de Colón indicó que la situación fue controlada y ahora iniciará el proceso de investigación. A esta hora Colón se mantiene en calma a la espera de las acciones que el Zuntrac y otras organizaciones realizarán donde no se descarta el cierre de calles principalmente en la vía transísmica. Enrique Watson Ríos Panamá en directo. Internacionales y tenemos que el juicio civil contra el ex presidente estadounidense Donald Trump sus hijos y sus socios por fraude en la organización Trump durará hasta el veintidós de diciembre así lo confirmó este lunes el juez que preside el proceso Arthur Engorón Engorón lo anunció en la apertura del juicio en la Corte Suprema de Nueva York frente a Trump quien se presentó en persona para asistir a la exposición de los argumentos orales de su defensa e insistió en la validez de sus declaraciones financieras y el valor de sus propiedades ya son las siete con seis minutos de la mañana Minuto informativo en Panamá en directo siete de la mañana con siete minutos profesores que desea les tengo un videito oiga donde está un momento donde está Greenspan de vacaciones a todos ustedes que tienen que ver que está hablando Melisa les tengo un video se los voy a colocar ya me lo pasaron esa caída del sector inmobiliario va a golpear a la economía también hay que decir que parte de la reducción viene ligada al fin de los beneficios de la repertura posco Gonzalo se ¿Gonzalo se me fue? Sí señora yo lo estoy viendo en pantalla usted Gonzalo como siempre lo vemos en pantalla pero lo vemos hablar con su camiseta negra moviendo las manos del momento en que Gonzalo se quedó sin odio los oyentes están pendientes de todo y hasta nos pasaron el video Dios mío la gente no tiene nada que hacer Dios profesor su micrófono no tiene no tiene nada que hacer Dios santo eso es para que usted vea que la gente no da cuartel en este negocio señor Gonzalo yo lo sé yo lo sé yo lo sé que le puedo decir la gente no da cuartel entonces usted le cayó encima al internet de de Panamá pero yo no dije nada malo ahora no me estaba impecable pero no me vengan ahora no vengan ahora no lo va a linchar por el internet profesor sacar pecho por el internet de Panamá por Dios es un desastre así que no lo linche por el internet escuche línchelo por mentiroso no era el internet en ese momento era el micrófono uno yo no estoy uno yo no estoy mintiendo no necesito mentir y dos no voy a sacar pecho por el internet de Panamá porque no porque no es bueno porque es malo punto al César lo que es el César pero ahí no fue lo que pasó bueno si usted dice que no que no voy a decir usted pero si pero si usted vio que yo toqué el micrófono no toqué el micrófono no porque se le listo el punto es que aquí no podemos sacar pecho del internet es así es malo pero si hagamos el mejor ejemplo estoy hablando con ustedes y se cae el internet pues a ver bueno yo estoy hablando a cada rato y me sale aquí que tengo como se llama se congela banda baja y estoy conectada al rato oiga dice profesor ya dejen dejen a Gonzalo en paz dejen a Gonzalo en paz que barbaridad esos son los los Gonzalo Lovers Dios profe y el tribunal electoral en Colón podía lo menos llamar a nuevas elecciones para ese cargo ante tantas irregularidades al señor lo vuelven a contratar quizás porque lo necesitan en el 2024 pero es que eso es lo que a mí me genera suspicacia pero esperes antes de llegar allá Flor si es importante por la pregunta que hacía Gonzalo y por beneficio de quienes nos escuchan porque hay hay demasiados panameños que y yo lo digo y esto que voy a decir lo digo con todo respeto porque al panameño le gusta hablar de política le encanta y eso para mí es bueno por algo Panamá tiene uno de los índices altos de participación electoral eso es bueno lo malo es que te metas en la vida política que es tu deber y tu obligación como ciudadano hombre o mujer de este país y no entiendas cómo funciona el sistema en materia de proclamación en materia de proclamación que fue lo que preguntó el señor Gonzalo la gente tiene que entender por amor a Dios entender los tres magistrados del tribunal electoral los que hay ahora los que han habido en el pasado y los que vengan si el sistema se mantiene igual no cuentan votos no cuentan un solo voto en todo el país no lo cuentan entonces cuando yo digo a gente es que los magistrados están preparando un fraude pero cómo los magistrados pueden hacer un fraude si ellos no cuentan votos los magistrados del tribunal electoral no llenan actas ni proclaman proclaman la junta nacional de escrutinio la junta nacional de escrutinio es la que proclama al presidente de la república la junta nacional de escrutinio no los magistrados del tribunal electoral la junta la junta nacional de escrutinio es nombrada asumo esa parte nunca le he preguntado pero asumo que en común acuerdo de los tres magistrados y usualmente desde que el país retornó a la democracia hasta el día de hoy usualmente han buscado ciudadanos y ciudadanas con un perfil que muy pocas veces ha sido objetado alguien en la junta nacional de escrutinio muy pocas veces algunos profesionales algunas amas de casa hombres mujeres artistas lo que fuere que yo recuerde así públicamente no recuerdo que ese no puede estar en la junta nacional porque es un tramposo jamás he oído eso lo mismo pasa en los circuitos electorales para diputados la instancia que proclama los ganadores en los diputados son las juntas circuitales de escrutinio lo mismo pasa en las alcaldías la junta distritorial de escrutinio y lo mismo pasa en ah bueno no sé si lo mismo en la corregimiento pues no sé si en la misma junta distritorial creo que es la misma sospecha entonces primer elemento amigos oyentes quienes nos ven por la parte digital sáquese de la mente la historia de los tres magistrados los tres magistrados lo que sí te hacen es la aplicación de la norma electoral y la interpretación de la norma electoral eso sí lo hacen pero los magistrados no cuentan votos entonces a eso se suma otro elemento se suma otro elemento en la junta nacional de escrutinio para efectos del presidente cada partido político tiene un representante o sea el tribunal electoral nombre una junta ahora no recuerdo si son seis o no sé cuántos siete no me acuerdo cuántos son pero es un número de menos de diez creo pero cada cada partido político y cada candidato de libre postulación nombra un representante en la junta nacional de escrutinio que reitero es la que proclama el presidente por eso es que yo me burlaba y me reía porque si hay un experto en enredar a la opinión pública en estos temas se llama al expresidente Martinelli cuando José Domingo Aria pierde las elecciones él y su atlater camacho comienzan a gritar fraude y yo le digo oye pero si ¿sabe quién era el representante de Martinelli en la junta de escrutinio el hermano de Martinelli y firmó el acta el hermano de Martinelli era el representante de la junta de escrutinio y firmó el acta de los menos que pudo haber hecho no firmarla porque había fraude y entonces le ponían el dedo acusador a los magistrados pero si los magistrados no cuentan y ustedes lo saben pero como son tan mentirosos como por ejemplo que si una si una nominación si fuera el caso si fuera el caso de su esposa no cumple con los requisitos ah si no cumple hay un golpe de estado y se está preparando un fraude descomunal porque porque es que eso es lo que hace Martinelli retara el sistema y si el sistema no me favorece fraude trampa me quieren joder no es que el sistema tiene que funcionar contigo o sin ti contigo o sin ti el sistema tiene que funcionar entonces ojo con esto son las juntas de escrutinio las que proclaman las que hacen el acta de proclamación como se nutren las juntas de escrutinio se nutren producto de las actas que van llegando mesa por mesa y en cada mesa nuevamente cada partido político tiene un representante más por así decirlo la junta directiva que nombra el tribunal electoral a quienes nombra aquí tenemos el anuncio aquí no tenemos el anuncio todavía Flor me dice cantante y miembro de la junta de escrutinio productor y miembro de la junta de escrutinio panameños hombres y mujeres que van al tribunal electoral y se anotan y dicen oiga yo yo puedo dar mi servicio ese día de las elecciones para que me pongan en una junta en una mesa en representación del tribunal electoral o en la junta de escrutinio correspondiente son ciudadanos que van y se anotan en los viejos tiempos quienes hacían esos trabajos los educadores en todo el país y en una de esas huelgas los educadores dijeron ya nosotros no hacemos más esto y ya no hacemos más esto entonces hay que estar apelando a la responsabilidad ciudadana entonces son las juntas de escrutinio las que proclaman los ganadores que se nutren de las actas que llegan de las mesas de votación entonces ¿qué ocurre? tú no puedes ser un candidato con opción de triunfo si tú no tienes jurados de mesa en todas las mesas de tu circunscripción si tú no logras tener jurados de mesa en todas las mesas ya tú vas en problema ya tú estás en problema para ganar si tú no logras como partido político tener miembros en la junta de escrutinio ya estás en problema ¿y por qué les digo que estás en problema? porque señores y señoras que nos escuchan así como hay gente decente que respeta la ley hay gente maleante que burla o trata de burlar los resultados electorales ¿y cómo lo logra? alterando actas ¿por qué la importancia del jurado de mesa? porque el jurado de mesa guarda cada jurado de mesa tiene una copia del acta cada jurado de mesa tiene una copia del acta que debe llevar la firma de todos los miembros de la mesa entonces ahí están las constancias entonces no puede ser que aquella acta diga esto y la mía dice esto o otra entonces alteran las actas los maleantes que hay porque desgraciadamente siempre los hay alteran las actas y te cambian un resultado ¿sabes a dónde? en la mesa no en la urna sino en la mesa entre otras razones por eso yo sí estoy de acuerdo con el diputado Alejandro Ávila que a mí nunca me ha gustado que se quemen las papeletas tengo entendido que para estas elecciones de mayo de 2024 el tribunal electoral va a aplicar todavía un método aún más moderno para la transmisión digital de resultados de manera que sea un poco más complicado que los maleantes que se meten en esto alteren actas pero ese es el mecanismo entonces señor Gonzalo para resolver su duda el tema de la alcaldía de Colón estuvo en la junta de escrutinio que parece que pasó ahí de todo yo espero por la respuesta ¿qué pasó con el funcionario del tribunal electoral? algo tuvo que haber pasado para que lo votaran ¿no? sí claro y algo tuvo que haber pasado que favorezca a alguien para que lo vuelvan a contratar también ah bueno entonces ¿qué más quiere que le diga? sí la verdad que todo suena extraño por decir lo menos extraño por decir lo menos extraño ¿cuál es el punto dice un oyente? sin jurado de mesa te hacen trampa por supuesto te la pueden hacer porque hay gente maleante en la política el costo de tener a muchos maleantes en la política es que la gente decente se retira de la política y que entonces los denominados independientes la denominada sociedad civil se encarga de satanizar la vida político partidista del país entonces la gente decente no se quiere meter en la política no se quiere meter en los partidos y eso le abre los espacios a la maleantería que estamos viendo que cada vez crece más en la vida política de Panamá eso es lo que está en una línea eso es lo que nos está pasando en este país la gente decente se ha retirado a la vida política y en política no hay sillas vacías no la hay eso eso es así como en otras facetas de la vida entonces ojo al Cristo que es de plata por eso ustedes que nos están escuchando si usted es un ciudadano una ciudadana que siente algún nivel de responsabilidad por la vida política del país vaya al tribunal electoral e inscríbase como oiga yo quiero ser representante en la mesa yo estaría dispuesto a ser de la junta de escrutinio etcétera etcétera a vigilar claro dice aquí un oyente que él lo vivió en Isla Colón hace tres años se encerraron por horas y dos días dice hasta que ganó el del PRD ¿cuál del PRD? Flor usted no se acuerda el escrutinio entre Blandón y Fábrega oh eso fue días eso fue como una semana casi casi que la semana pero ¿qué pasaba? tanto Blandón como Fábrega tenían en la junta de escrutinio sus representantes sí pero igual no te igual no verifican entender la tardanza profe de ese escrutinio eso era contar y contar ya porque acuérdese que el domingo que ese es otra otro problema ocurre en Panamá el domingo día de las elecciones cuando a las siete seis y pico siete de la noche se sabe quién ganó la presidencia hay una cantidad de jurados que se van ah ya ganó fulano me voy pero se le olvida que hay un orden de conteo de votos primero se cuentan los votos presidenciales luego se cuentan los votos de diputados luego se cuentan los votos de alcaldes y luego los votos de representante de corregimiento entonces el alcalde va de tercero y hay otro elemento porque hay gente que se le olvida que aunque estamos en la ciudad capital aquí en el distrito de Panamá hay áreas rurales alejadas todavía hay áreas rurales allá en esa área de Panamá Norte y eso todavía hay áreas donde dice que tienes que cruzar en chingo de un lado al otro pregunta aquí ¿cuál es el castigo por manipular actas el día de las elecciones? eso sabemos que ha ocurrido pero las sanciones yo no sé si las hay pero usted recuerda que hayan no no de memoria si no le puedo decir pero si hay sanciones oiga mientras la gente opina de política otro oyente me comenta por acá que hay cierre en el corredor de los pobres franca o totalmente ¿por qué? no sé las a ver no no sé porque a lo mejor no sabe usted sabe que uno llega al tranqui y al final no entiende por qué está cerrado hasta que avanza y logra avanzar mire mire lo que pasa señor Gonzalo porque usted vea que yo cuando hablo yo no hablo de loco aquí a ver aunque usted me quiere hacer ver de loco esto que me está escribiendo el oyente pasa le pagan a los delegados de mesa de los otros partidos para que para que no vayan pregúntale a la diputada de no sé dónde le pagan para que no vayan o para que o para que llegue coge aquí y vete eso esas cosas pasan por eso que tú como candidato o tú como dirigente de partido tienes que procurar buscar gente muy no sé si la palabra es leal pero muy comprometida de que vas a irme a defender el voto tienes que quedarte ahí hasta el final si no si no no te metas si no bueno si el el zuntrax anunció cierres para el día de hoy por diferentes puntos del país para perjudicar a toda la ciudadanía porque eso es lo que están haciendo ahorita perjudicar a todos los que intentan llegar a un punto de destino qué pena que siempre sean los propios cierren el centenario frente a merca panamá por zuntrax dice aquí mi amigo Richard varias partes del país también si en varias partes del país hay cierres puente de las américas bueno en el puente de las américas una persona está sobre la estructura así que también tengan mucho cuidado hoy en cierre dice que se extiende un poco más de siete de la mañana a nueve de la mañana ya ellos después de las nueve se van a trabajar tranquilito sin mayor problema y los demás que vean a ver qué hacen de verdad que esto a mí sí me me molesta y yo no tengo que ir para la calle yo no voy a agarrar ni un tranca hasta ahora estoy aquí en mi casa muy sentada el único sindicato que promueve el desempleo zuntrax un contrasentido total un contrasentido el único sindicato que promueve el desempleo profe dónde están las pruebas de lo que está diciendo dice que eso es puro bochinche bochinche es que los que escriben eso son los que saben que hubo trampa son los que saben que hubo trampa y eso no es nuevo cosas que pasan que al final queda en nada ¿no? ¿qué pasa si un partido pone a su gente camuflajeada a trabajar en el escrutinio del tribunal electoral? ¿cómo es el asunto? ¿qué pasa si un partido pone a su gente camuflajeada a trabajar en el escrutinio del tribunal electoral? esa era cuando estábamos en dictadura ese era un problema permanente ¿por qué? la dictadura pues tenía todo el control de todo con el partido PRD ¿pero sabes cuál es la clave de esta historia? la avalancha de votos eso lo he dicho a varios candidatos que me han venido a preguntar algunas cosas digo trata de hacer una campaña que te produzca la mayor cantidad de votos porque cuando hay tanto voto a favor de alguien o de un partido o lo que fuere las probabilidades de hacer fraude disminuyen si yo pregunte a la Noriega bueno no sé pero si Noriega le responde salgo huyendo la avalancha de votos en la Argentina fue tal que por más que anular un acta por más nada porque era demasiada pero una relación como de 5 a 1 aquí me dice un oyente que no le quedó otra que cancelar las elecciones exacto dice que recuerda que en una de las elecciones Lucho Gómez y Balvin Herrera se llevaron las urnas de la Escuela Santiago de la Guardia ¿ustedes acuerdan de eso? ¿eso pasó? no de que se hayan llevado urnas como en el 68 no eso sí no más que yo nunca oí de eso de que se llevaran urnas porque repito el tema está en la confección de las actas esa es la clave de esta historia con quien vamos a hablar lo sabe porque lo vive lo ha vivido porque ha ido ya a dos campañas y ha sido candidata y etc la clave de esta historia está en la elaboración de las actas porque allí te alteran te ponen un cero de más te quitan bueno fue lo que le pasó a Marilín Bayarino ¿no? en el en el que iba ganando el otro muchacho Valencia que ella había perdido y había ganado Valencia era ¿no? Valencia sí 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 y entonces pero como si que raro y era tan y fue tan cierto el reclamo de ella profesor que Valencia nunca más dijo nada no por supuesto que iba a decir qué barbaridad qué iba a decir bueno siguen llegando fotos informes de lugares cerrados como le digo pues Zuntrax el único sindicato que fomenta el desempleo qué barbaridad cuentas ciudad hospitalaria también son arraijan la chorrera también está cerrado lo simpático de esto ya ellos dijeron que están en contra del contrato ya lo dijeron ya se han hecho sentir bueno ya hay que tomar una decisión pues por eso digo que Zuntrax es el único sindicato que promueve el desempleo porque hay que tomar una decisión rechazarlo o aprobarlo ya y con todo y con todo el respeto habrá que preguntarle a quienes salen a protestar del Zuntrax cuántos han leído el contrato para saber si están en contra o no Gonzalo para Zuntrax ya el tema no es el contrato créame ahora que quieren esto que están logrando hoy en la teoría ideológica para ellos el triunfo está en la calle no están que si mañana la asamblea dice rechazamos el contrato y dice ah no pero casi no es el rechazo y hay que seguir porque la estrategia marxista es la calle la estrategia marxista no es ganar un tema la estrategia marxista es ganar la calle no oiga cuidado porque no con esto estoy así yo haciendo aquí un discurso de cazador de bruja porque no soy yo tengo mucho respeto por quienes ideológicamente piensen de la manera que quieran pensar pero en el esquema hay o sea que nuevo puede decirse un traje el día de hoy sobre el contrato ya que hay algo nuevo no hay nada nuevo ya no pueden decir nada nuevo pero la apuesta a la perturbación social es el verdadero tema el tema no es el contrato en sí mismo el tema es la apuesta a la perturbación social ese es al desasosiego y si posible incluso hasta llegar a la anarquía ese es el esquema yo no estoy diciendo nada que no sea cierto ¿por qué como sociedad no tenemos los bemoles pues de ir ya a decir aprobado el contrato rechazado el contrato bueno vamos pues vamos a ver que va a pasar vamos a ver que va a pasar si tenemos la madurez y el talento como sociedad de aceptar las consecuencias de nuestras decisiones aprobando o rechazando en cualquiera de los escenarios pues fíjense de hoy es 3 de octubre la asamblea sesiona de manera ordinaria hasta el 31 de octubre ¿ustedes ven algunos de ustedes tres ve visos de que ese documento vaya a avanzar ya sea para rechazar ya sea para aprobar en la asamblea va para atrás se lo van a devolver al ejecutivo eso es lo que yo estoy preguntando yo estoy preguntando eso no tiene avance ni para adelante estoy preguntando si alguno de ustedes ve que en la asamblea el documento va a avanzar en una dirección u otra no y hoy es 3 de octubre le quedan 28 días calendarios a las sesiones ordinaria llega el 31 de octubre ¿alguno de ustedes cree que el órgano ejecutivo va a convocar a sesiones extraordinarias en noviembre o en diciembre para discutir el contrato? la respuesta es no no llega enero se instala la asamblea el 2 de enero en periodo ordinario de sesiones un alto porcentaje de diputados buscando votos para reelegirse aunque la campaña no ha iniciado ustedes ven al órgano ejecutivo comprometido con una candidatura como la de Gaby Carrizo ahora llevando nuevamente el documento para que sea aprobado o rechazado a la asamblea no yo le dije que eso pasa al siguiente gobierno entonces ¿de qué estamos hablando? estamos pagando las las consecuencias de la irresponsabilidad y que no venga el ejecutivo con la historia de la pandemia porque a mí la historia de la pandemia no me la va a contar con este tema yo tengo clarita la cronología de eventos en este tema de ese contrato no vengan a salir con la historia de la pandemia pero hay quien sale perjudicado la asamblea nacional que un momento un momento no 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 un momento la asamblea nacional es el órgano más desprestigiado de Panamá y de América Latina ¿qué me estás diciendo de nuevo? no 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 le estoy diciendo esto es una gota más al desprestigio que hay en la asamblea nacional ¿y qué es lo nuevo? no le consulto ¿pero qué es lo nuevo? la pregunta es ¿la percepción va a ser en contra del ejecutivo o en contra de la asamblea nacional que los diputados no tuvieron la valentía de tomar la decisión? la percepción no es percepción el tema es el costo que el país va a pagar hoy aprobando o rechazando el documento el desprestigio de la asamblea ¿qué es lo nuevo? el agotamiento del ejecutivo ¿qué es lo nuevo? ¿qué es lo nuevo? pero esto como se les advirtió al gobierno en su momento eviten que esto coincida con el periodo electoral ah pero es que hubo una persona en el ejecutivo una persona en el ejecutivo un día se lo voy a decir quién fue una persona se emperró en que no no tranca eso tranca eso tranca eso tranca eso ahí están las consecuencias ahora ahí están las consecuencias y como yo lo venía advirtiendo el país va a pagar las consecuencias de las luchas internas que hay tanto dentro del ejecutivo como dentro del partido de gobierno PRD 7.34 minutos